Gabylino Por el día de hoy yo hago 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 y hago hacer hacerlo. Voy a hacer que ellos solo dibujé, voy a hablar de, este diño, este diño cantaba, y que le dí. Y que le dí. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Salfa Ya de hengue Ya me llamo de hengue 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 ayer noche de un taca tenía un año en que menú ya no está subiendo aquí ya no está y un género ya no está subiendo aquí y también ya va ya murió Johnny Ventura de un infarto el mundo de la música está de luto a los 81 años el cantante puso en acto el merengue a través de los años él falleció en un hospital en su querida ciudad de Santiago en República Dominicana hizo lo afirmó su hijo Andy Ventura quien se dijo que él estaba trabajando en sus próximos lanzamientos musicales junto a a Joaquí Sánchez y cuando se sintió lo llevaron al hospital más cercano donde falleció él comenzó la música en los 60 primero tuvo un grupo llamado Los Venturas y luego recorrió el mundo entero dejando el nombre de su país y el merengue muy en alto como el caballo mayor Juan de Dios Ventura Soriano era su nombre real el 8 de marzo de 1940 son innumerables sus éxitos en los 60 el año pasado le tocó batallar contra el COVID-19 pero lo pudo pelear ahora él y su esposa estaban cumpliendo 50 años de su unión matrimonial entre tantas destrezas del festejo y dijo que aunque sea en medio de la cuarentena ellos festejaron su boda de oro Johnny Ventura por su popularidad lo llevó a la política siendo alcalde de su ciudad él será velado en su ciudad en la capital Santo Domingo y se podría dar su despedida hasta esta mañana ay no me ay no me ay no me ay no me el punto de esta nota del guapo guapi ya murió una estrella del merengue Johnny Ventura no va a ser fácil que nazca otro igual por eso le pusieron el caballo mayor que bueno que él ya no está sufriendo aquí en esta vida porque yo digo esto él tenía 81 años de vida yo ya sé que va a salir muchos libros de él como él era y va a hacer una película de él para ver cómo empezó él su carrera y muchas series este fue el punto del guapo guapi del guapo guapi detalle de la simple el puntual lo pusieron más con medio